Ya tenemos lista para el sudamericano Sud-20. La selección de Venezuela Sud-20 de la mano de Fabricio Coloschini nos dio a conocer la lista de jugadores que viajarán a Colombia a disputar este sudamericano Sud-20. Los tres porteros elegidos para este torneo fueron Fran Carlos Benítez, K.B. Roa y Samuel Rodríguez. En la línea defensiva tenemos a Rafael Luschiategui, Santiago Gómez, René Rivas, Carlos Rojas, Andri Vera y Alejandro Cova. En el mediocampo de la selección de Venezuela tenemos a Michael Ruiz, Brian Alcócero, Wickerman Calmona, Brian Ortega, Telasco Segovia, Andrés Romero, Emerson Ruiz y César Da Silva. En la delantera tenemos a David Martínez, Gerson Ronaldo Chacón, José Riasco, Kevin Kessley, Lewis Peña y Néstor Jiménez. Contando con seis jugadores que militan en el fútbol internacional. Para saber más información sobre estos sudamericanos Sud-20 y la participación de la selección en este torneo, mantente informado de mis videos. Chao, nos vemos en un próximo video.